La paz del Señor reina en nuestros corazones Te mando un caluroso saludo querido hermano del amor de Dios Que ese amor entre en nuestros corazones Fortalezca nuestras vidas y también fortalezca a tu familia En este día como siempre tenemos que darle gracias a Dios Vamos a orar especialmente por aquellos hermanos Que tal vez nos cuesta amar un poco más Jesús ha dicho aménse los unos a los otros como yo los he amado Así que te invito a que tengas en tu corazón una oración especial Por aquel hermano que te cuesta amar Hoy la liturgia de la palabra nos invita a reconocer que el reino de los cielos se parece Dice a una red que tiran los pescadores al mar y recoge toda clase de pescados Al final se eligen los buenos y se desechan los malos Jesús dice que así va a ser también en el reino de los cielos Ojalá estemos nosotros entre esos buenos Pero para llegar a entrar en ese grupo de los buenos Es necesario acoger la palabra en nuestro corazón Perdonarnos, amarnos, seguir construyendo este reino de Dios En nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia Ánimo, fuerza y confianza siempre en el Señor